Leyes y reglamentos que regulan la profesión de técnico de refrigeración. En este curso, el estudiante valorará la importancia de los protocolos y certificaciones que rigen la industria de la instalación de equipos de aire acondicionado y refrigeración en Puerto Rico. Analizará las leyes y los reglamentos que regulan la profesión de técnico de refrigeración. Además, examinará los códigos de ética, las normativas y las disposiciones de la Junta Examinadora para el examen de reválida del Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico.